Vamos ahora con nuestro compañero Daniel Castillo. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal, Verónica? Buenos días, Federico. Nos encontramos en la zona de José Galvez, en Villa María del Triunfo, con las representantes de distintas ollas. Y es que la pobreza ha aumentado en el Perú en 3.290.000 entre el 2019 y 2023. Y los más afectados siempre son las personas que son más vulnerables, en este caso, las personas de las ollas comunes. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Durante el enlace en vivo, compañeros, nuestro camarógrafo Rafael Armas va a mostrar los números de teléfono de distintas ollas comunes de Villa María del Triunfo. Son más de 280 las que existen en este distrito y que se formaron durante el inicio de la pandemia. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Griselda Suárez. ¿Cómo es que ustedes han pasado estos últimos tiempos? Porque ya la pobreza, según el último estudio, está al nivel de la pandemia. Entonces, prácticamente es como si no se hubiera avanzado nada para ustedes. Así es, señor. En tiempo de pandemia, nosotros cocinábamos así en una olla común, dándonos los vecinos, apoyándonos para poder cocinar. Y creo yo que ahora seguimos igual, porque en vez de que la presidenta nos siga apoyando, ahora nos quita nuestras raciones. Creo yo que ella debe de acordarse que antes de ser presidenta era ministra de desarrollo y creo yo que ella también... Claro, entonces debería de seguir apoyándonos, porque seguimos en la misma pobreza nosotros. Y Verónica, hace algunos días, algunos miembros de distintas ollas de Villa María del Triunfo, no sé si recordarás, mencionaron que estaban siendo ya excluidos o ya no se les estaba dando este beneficio de Cali Warma, que incluye, por ejemplo, si es una olla grande de 100 personas, cuatro sacos de arroz, menestras, que no alcanzaban para todo el mes, era para algunos días. Así es, señor. Para aproximadamente 20 días. Y esto se les ha quitado. Exactamente, así es, señor. Ahora nos han quitado y verdaderamente, pues, es por eso que estamos aquí. Nos hemos juntado todas las ollas comunes para poder seguir. Vamos a conversar ahora con las representantes, por ejemplo, acá de la Olla Común Sagrado Niño Jesús de Belén. Señora, buenos días. Sin este beneficio, que no viene, ¿desde cuándo? ¿Desde marzo nos dijeron? Desde marzo no viene nuestro apoyo y necesitamos que... ¿Abril y Mayo no han tenido este apoyo de Cali Warma? Sí, en la mayoría no tenemos a Cali Warma y no se han dicho que van a ver y no nos dan la respuesta. Quisiéramos alguna empresa o alguien que nos pueda apoyar, porque tenemos bastantes beneficiarios, ancianos, gestantes, madres solteras, y necesitamos que nos apoyen. Rafael, sigues mostrando los números de teléfono. Quería preguntarle sobre los casos sociales, porque a pesar de que muchos dan algo de su bolsillo para poder completar la ración diaria de las distintas familias que se ven acogidas por las ollas comunes, hay casos sociales que no les cobran ustedes nada, personas adultas, mayores, que de repente no les alcanza. ¿Las raciones de ellos peligran? Porque evidentemente las personas van a preferir darle a sus hijos, a las personas que están aportando. Sí, más que nada las ancianas que necesitan y no tienen que comer, hay ancianas que ni siquiera tienen nietos ni hijos, viven solos, y no tienen que comer, señor, así como a mí. Esta es mi mamita de mi olla, ella necesita, no tiene quien trabaje en su hogar, y nosotros necesitamos por ella, nos movemos para todo lado, pidiendo apoyo, vamos a tres de la mañana a pesqueros buscando que nos donen pescado. Este estudio que indica que la pobreza se ha agravado en el Perú, ¿ustedes lo han sentido durante estos últimos meses? ¿Han sentido que la situación cada vez aprieta más el bolsillo de ustedes? Sí, porque todo ha subido, todo a zapallo, cebolla, todo ha subido, y nos apoyaba este Cali Warma, o sea, no nos completa, pero nos apoya, pero ahora con lo que nos han quitado, no nos alcanza prácticamente para poder apoyar a todos los beneficiarios de nuestra olla. Necesitamos que nos dé la ministra, que nos dé nuestro Cali Warma, que se acuerde de nosotros que tenemos mamitas, niños, ancianos. Ahora, Verónica, Federico, son 280 ollas aproximadamente en Villa María del Triunfo, nada más se les ha quitado el beneficio a cerca de 30, y quienes están acá son representantes de estas 30 ollas aproximadamente, que ya no cuentan con este beneficio, y que les interesa que nuevamente se restablezca, señora, porque si no pueden cerrar las ollitas, dejar de darles los alimentos. Buenos días, así es. Nosotros beneficiamos a las personas mayores, mamás con bebitos, necesitamos ayuda ahorita bastante. Porque además ustedes tienen actividad constante, o sea, todos los días tratan de dar alimento a los más necesitados, pero además también a las personas que no pueden colaborar por X razones que no tienen el monto mínimo para poder aportar. Claro, esos son los casos sociales. Los que no tienen dinero se les da gratuita la comida. Entonces, a esos beneficiamos. Hay tantos casos sociales. Hacen magia las personas que están acá, compañeros, para poder cocinar. Estiran el dinero, como lo decían antes las abuelas, no estiran el dinero para que puedan rendir las raciones. Y la verdad es que eso es muy destacable, porque son unas administradoras, ustedes, señora, envidiables, ¿no? Hacen magia con los recursos. Así es, joven. Como dijo mi compañera acá, salimos al mercado a pedir apoyo, verduras. Entonces, nosotros, como sea, vemos para poder alimentar a nuestros niños, ancianos, adultos mayores. Entonces, es por eso que estamos aquí y me dirijo a las empresas privadas, que si nos pueden apoyar. Me dirijo también a la banda del chino, a ver si nos puede apoyar, ya que, pues, ya, pues, que, este, ¿cómo se llama? Se acerca el Día de la Madre y, mire, justamente, no recibimos nuestro caliguarma, ¿no? Entonces, estamos aquí, nos hemos juntado todas las ollas comunes para poder, este, ser escuchadas. Muy bien, señora. Bueno, ahí está. Bueno, ahí el compromiso. La empresa privada también juega un papel muy importante, porque hay que señalar algo, Federico, Verónica, que el público de América de Noticias es muy solidario cada vez que ven estos casos. Y ahora, en esta situación, se ponen la mano al bolsillo, otro en el corazón, y apoyan a quienes más lo necesitan. Entonces, ahí, los números de teléfono, varios, son varios, porque son distintas ollitas comunes las que han venido el día de hoy. Y, a ver, el que tomen nota, ¿no? Si tienen América TV o retroceden, pueden volver a ver los números que han salido en pantalla. Sí, tenemos varios números de teléfono. A ver, 999-29-1342. O, de repente, cuando entrevistada... Algunos números ya están sonando, Verónica. O, entrevistada, de repente, puede haber un teléfono y ella canalizar y ayudar a todos, ¿no? El 977-474-667 es otro de los números. Sí. Son muchos, muchos números. Pero, de repente, en uno, en uno, porque estamos seguros que van a ayudarse, ¿no? A ver... Van a contactarse. Señora, a ver, ¿puede dar el número de su olla para que, de repente, alguien quiere ayudar a muchas a la vez? ¿Cuál es el número de su ollita? 974-889-767. Cualquier apoyo, por favor, necesitamos... Ya que nuestra olla también está al aire libre, no tenemos tripleyes, estamos al interperie. Si llaman para ayudar a más de uno, ¿usted puede canalizarlo con sus compañeros? Claro que sí, por supuesto. De hecho, por eso, así como ahorita nos hemos juntado, creo que para cualquiera que le brinde un apoyo, nos vamos a juntar para ello, ¿no? Correcto. 974-889-767. Nos encontramos en la zona alta de Villa María del Triunfo, en la zona de José Galvez. Ahí están... Esta es la olla Fe y Esperanza, ¿no? Que también necesita apoyo, ¿no? Y que sus mamitas, como les mencionamos, hacen magia. O sea, con lo poquito que le dan, ellas lo hacen rendir y ojalá que el apoyo pueda servir para que este Día de la Madre puedan hacer algo especial para ellas también, quienes se sacan la mugre por las personas que más necesitan. Y que se cumpla la promesa de una funcionaria del MIRIS que dijo que Colibarma iba a funcionar en un par de semanas. MIRIS